A las afueras de Neiva, unos kilómetros después de El Caguán, se encuentra uno de los pocos puertos de montaña que están disponibles para los roteros y cuyo recorrido se emboca frente a la iglesia La Ulloa. Aunque los ascensos de esta región no son tan extensos como los de Boyacá o Pundinamarca, el calor y la humedad les dan un grado de complejidad significativo, especialmente para las personas del interior. Este puente que cruza uno de los tantos ríos que rodean la ciudad es donde inicia la escalada y sus datos técnicos son 4 kilómetros, 10% pendiente máxima, 4% pendiente promedio, 200 metros de desnivel, puerto categoría 4. Debido a su corta longitud, el trazado del ascenso consiste en una línea recta con una leve curvatura al final. En cuanto al perfil lo podemos describir como una vía cuesta arriba y sin descanso. La ruta la pueden consultar en Estrada siguiendo los usuarios arroba premchio o arroba dianasanías con el enlace ubicado en la descripción del video. Estas imágenes son tomadas del video evento Gran Fondo del Huila 2019, publicado en el canal de TEP para que vean la travesía completa. Los últimos mil metros es el tramo más exigente del segmento, pues la pendiente se eleva hasta un 10%, mientras tanto y bajo un cielo nublado la temperatura se acerca a los 21 Celsius. Un, dos mil metros, dos, uno, tres, un, dos, tres. Fin de la subida Iptep consigue una marca de 17 minutos Un tiempo que otros ciclistas han podido superar Ya que han logrado registros que oscilan entre los 10 y 11 minutos Vamos Izquierda ¿Qué pasó ahorita? Aprieta Dios mío ¿Qué más de mal? ¿Cómo va? ¿Cómo va bien? No se pierde ninguna ¿no? ¿Qué cuentas? ¿Y usted qué hace con mangas? O sea que lo haga yo bueno pero usted Mano me quemo Yo quemo hombre No pero me quemo El día está perfecto para que no se queme Oye así está sabroso el día ¿no? Aquí aprieta si aquí para allá Las fotos de esta salida y de otras que realiza Tev Las pueden consultar en el perfil de Instagram ArrobaFamChido Izquierda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.